Bueno, buenas. Paso por este medio a comunicarles que en agosto largamos con Personal Qigong. Así es, con un acompañamiento personalizado en el trabajo de QI. Estos encuentros van a ser completamente online y se pueden sumar tanto grupalmente como de forma individual. Si bien es un desarrollo completamente holístico e integral, ustedes pueden abordarlo en dos grandes enfoques que pueden optar por uno o por el otro o incluso articular a ambos. El primero denominado Wai Chia o Qigong externo, que es para aquellos que son atletas, gimnastas, deportistas o busquen realmente llevar sus límites un poco más allá con un trabajo exigente y duro. Donde vamos a articular diversas herramientas de las artes marciales orientales, del Kung Fu y las acrobacias chinas para el trabajo de fuerza, resistencia, potencia, velocidad y demás. Y por otro lado, el Nei Chiu, el Nei Gong o la gimnasia terapéutica china, donde vamos a trabajar a través del Tao Ying o el Yoga chino, diversos entrenamientos de stretching, flexibilidad, elongación, trabajo articular. También gimnasia o movimientos propios y activos a través del Tai Chi Chuan, del Pak Kuo Chang y demás. Incluso vamos a trabajar técnicas de respiración, de meditación, de automasaje y nos vamos a nutrir de otras herramientas de la medicina tradicional china. Así que para sumarse, contacten a 351-804-2287 por WhatsApp. ¡Nos vemos!